¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Vas a poder? ¿Ya te vas a recuperar en un mes? ¿Vamos a empejar que la clientela? ¿Alá? ¿Me vas a tomar botas? ¿Alá lo que hay en el periódico también? Ahorita te estoy tomando fotos para que veas y video de como está la cuestión y aquí está la Johanna que es la que está no, aquí está amenazándome de muerte está esta mujer, mira la Johanna, así para que no se niegue mi tía Matilde entonces va, mira, aquí está la galera que mi tía Matilde ha desarmado, mira entonces va los guerrilleros que no anduvieron combatiendo va, está bueno no te preocupes va caminemos, caminemos verificando el área pasemos va no te preocupes no, yo sí te estoy grabando hija, no te preocupes a mí me vale, no te estoy preguntando mira, hasta con machete o cuchillo ¿qué andas? amenazando sí, uy, uy, uy que ajusta uy, uy, uy mira mi amor si te graba mete la presa mete la presa mete la presa mete la presa está grabando a mi mamá está grabando a mi hermana mete la presa ¿sí? a mi hija mete la presa, ¿ok? vos no vas a hacer juguete ya te dijo ya te dijo ya te dijo mi mami que con ellas no le des ni cabida ni nada si ella está jugando con vos ponele cosas mira porque después lo que hacen es subirlo con cositas vaya eso espero mejor vaya vaya es que el presidente que no nos ayuda de veras ni porque lo eligieron y le anduvieron hasta recolectando votos qué bárbaro estamos regados con este presidente que tenemos vea estamos jodidos con este presidente la estamos grabando para telenoticias menotti vaya menotti sí ah quiere decir que vos sos parte de menotti sí yo soy parte de menotti soy parte de ITR soy parte de telenoticias de lo que vos querés soy parte no, no, no quiere decir que vos sos parte de las personas que amenazan de muerte a la gente yo ah menotti la página oficial en la que presentan la lista de las que van a matar menotti ah ah vaya y dicen que vos sos el uno dicen el que está en la lista oh de verdad sí porque como es bien feo dicen que se andan llevando a los feyitos ¿cómo? se andan llevando a los feyitos ah de veras se los andan llevando por feos ah quiere que allá vas a estar vos en menotti sí en menotti ajá de verdad ahí le decís para que me venga a pagar decís ajá en menotti sí ahí le decís ajá entonces qué más qué más qué más qué más vas a decir qué más de qué así que en menotti entonces qué más de qué voy a decir en menotti ¿qué más de qué voy a decir? ajá en menotti ajá ¿qué me vas a amenazar de muerte? no te amenazo niña más de lo que vos me has amenazado a mí más de lo que vos me has amenazado a mí ah mira como me estás amenazando faliciándome que estoy en la lista de menotti si de los feos por eso llegas ahí con la mentirita y hablármela a la niña y que no se quiere hablarle a Jorge tanto que has hablado de Jorge y hablando según su amigo usted quiere ser hipócrita no hija yo me da lástima lástima da voz mira como me estás amenazando y como le ha dicho a la niña Mela de que uno le sigue los animales con machete fíjese imagínese, creo usted que no está sí hombre, vaya no vaya, ajá entonces quiere decir vaya niña Matilde de Jesús ajá vaya, estás en menotti mamá estás en menotti ajá oh, estás en menotti quien más está en menotti vos quien más dígame, ajá ajá, no mira vos te metes en un pleito que ni por cerca ajá, vaya no, estás ofendiendo ajá decime que hasta en menotti tené cuidado Ivana con lo que hablas te lo voy a decir así porque lo que decís mire hija se lo voy a decir así lo que dice no hija yo lo que ajá ajá, ajá mamá es que mira hija te guste o no te guste mientras vos no tengas un derecho escrito ahí no puedes hacer nada mamá eso tenés claro vaya entonces lo mismo correcto mamá entonces no, pero mira disculpa ajá, vaya y eso te da derecho a amenazarme ¿y qué te digo yo? Joanita Joanita no, yo no es que estoy cayendo en el juego tu mamá te mete en problemas y después con cosas hija sí vos lo que te gusta sabes qué es poner la pata medio mundo está bien hija yo no te digo nada de eso cómo no hija vos te la picas de soberbia hija con todo respeto te la picas de soberbia y está bien antes eras la nieta de mi mamá Rosa que disponía te quedaste en la nada vieja te quedaste en la nada mi cielo y yo te lo digo con todo cariño mía y te fijas yo no te he ofendido y vos te has puesto a hablar babosada te has puesto te has jotado tu mamá te has jotado tu mamá y yo te estoy grabando ¿sabes por qué? ¿sabes por qué te estoy grabando? porque no quiero que después inventen chambres de las cosas que digan que no no mamá no mamá a mí no me interesa a nadie me manda dinero pregúntele a mi tía Mari cómo le respondí no quiero metidas ni chambrosos se lo dije ¿cómo no? ya no pasaron y comieron juntos en el mismo plato mamá ¿quién está hablando de vos? si vos no no ¿cómo? ajá eso espero eso espero eso espero sí está bueno vaya al cielo ajá me vas a matar decís así claro y pelado decís van a violar y van a decir que yo vivo no pero decís porque hasta te pones que en las páginas de Menotti ¿qué es eso de Menotti? decime ¿cómo estás vos? no decime porque me estás diciendo que voy a aparecer en las páginas de Menotti ahí en la lista de no tenga huevos y no solo hable vaya pues Joanita no y usted señora no se queda atrás ¿qué pasó? no 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 ya cuando te estoy grabando solamente te quedas callada no habla las cosas que vas a hablar va no yo te grabo ay sí va oh sí sí ahí te veo una llanta adelgazar sí va ajá sí no yo solo la veo vaya ajá entonces mira Matilde vas a bajar esa cocina habla habla vas a bajar esa cocina decir pues vas a bajar más esa cocina vas a seguir derrumbándola eso es lo que yo le he dicho a ella pero entonces no ladre usted hasta me está amenazando sin derecho está diciendo de que yo me acerco a su hija y que no sé qué no sea ridícula hija ¿sabe qué? se lo digo ¿sabe qué? con todo respeto a su hijita a su hijita mire con todo respeto yo ni la estoy simplemente vaya hija disculpe pues mamá usted es rica y mire y con su marido nadie le está diciendo hasta mire poniendo palabras si el hombre el hombre no me quiere hablar que no me hable yo yo no yo solo la saludo mire ¿sabe por qué hija? porque no quiero que en la noche estén diciendo así se lo digo porque usted se pasa usted se pasa usted o quién se pasa Joana aquí que ya está brava decime vos cuando estés en cachimbada sos pelada y directa quién se pasa y aquí tenés huevos mujer que así me gusta vaya quién puta se pasa a joderme los jardines Joana no Joana no 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 oíeme no me cambies la plática no me cambies la plática te estoy haciendo una plática Joana Rosmedi te estoy haciendo una pregunta yo no me paso y así te lo digo tus hijos no se pasan y dice que vas a poner tus dichas cámaras ¿dónde están? con él tus hijos no se pasan mis hijos no tienen necesidad suficiente para que jueguen entonces ellos son porque solo nosotros vivimos aquí no pues vive la toña también no pero no estés metiendo la toña hace poco ha vivido hija pero vive usted diciendo que solo nosotros vivimos no hija pero es cuando pero yo no yo mi hija sí vaya se lo digo así en su cara mire Joanita le hablo a su marido ¿sabe por qué? porque no quiero evitarme de pasarme porque no quiero problemas ¿sabe qué? se lo voy a decir nadie dice nada cuando pasas nadie porque uno no deja este problema va vergon entonces quiere va a decir eso porque no quiero yo no te voy a decir mira deja ese animal porque me pillan ¿a dónde te vas a pasar? ¿a dónde te vas a pasar? metete donde mi mami te quiero ver metete donde mi mami metete donde mi mami metete donde mi mami no veo yo no me he pasado hija disculpa disculpa pero hasta Jorge por eso le he preguntado que tira no cómo no hija cómo no es tu marido y el hombre tiene claro que sí no lo tires como una mierda él yo por eso me dirijo con él no es que no te lo estoy vos sola que estás hablando tonteras al hombre le hablo para que el hombre salga porque vos sos mujer y en la noche que vas a salir tenés miedo no hija yo no lo estoy insultando no hija el qué tía sí que hipócrita sos tía Matilde qué hipócrita qué significa eso ajá tía ajá dale te estoy como la ruda que desde que se ha venido esa gente ahí me han cortado ruda y él no le ha puesto un conto ahí me han secado ah la ruda te la han secado no será que te salís en la noche a ser tontera ay Dios yo te he visto yo te he visto yo te he visto hija yo te he visto usted le viene a hablarle a mi mami como que mi mami fuera a la casera a pedirle ruda que porque le duele la panza 3 de la mañana pues dígale que no ya estuvo pues ya se le ha dicho no entiende ya entonces usted no me había dicho usted lo dijo tamaño grande que tiene y no por eso yo soy el casero y ahí cada quien agarra los pedazos así como yo te estoy preguntando lo de tus hijos si se pasan porque ellos han chingado va eso eso tú lo va va entonces vos estás hablando y ahorita pelada y encachimbada que ella llame a la policía y que pregunte si puede bajar esa mierda que vaya y a ver y entonces eso es lo que ella no entiende y entonces y se evite y se evite y se evite de estarme puteando y de estarme diciendo mierdas que ya me hartaron a la gran puta Johanna siempre con vos mira con vos nunca he tenido problemas por vos y yo Johanna siempre metiendo problemas como no y a la gran puta y terminamos puteando lo nuestro y ya me harté agarrarla suave y si vamos a hablar claro vos aquí decís que ella nos mete en problemas nosotros y tu mamá todo lo que ha dicho de mí en Estados Unidos hija tu mamá lo que le dijo a tu misma hermana le dijo que yo le llamaba para pedirle cosas que yo a tu hermana no le ando hablando sí hija pero yo te lo puse ponerme de piriche de mañosa en Estados Unidos que es lo que yo le he robado sí hija yo te puse el teléfono aquella vez Johanna Johanna yo te puse o no te puse el teléfono con mi mamá no es que yo no tengo nada no oíme sí o no aclárame algo aclárame algo si no ese error no ese error pero en frente de vos Johanna y vos ahí la defendes pero te das cuenta no Johanna pero Johanna a mí ella yo le he dicho y yo te lo he pasado por teléfono Johanna yo no te estoy diciendo que vos lo dijiste te estoy diciendo que te das cuenta de cómo es ella sí pero no es como mi tía Matilde ya que para esa mierda vaya a la policía y que pregunte ya le dije Johanna a la gran puta mira mi cirugía me la apenas tengo cinco días Johanna cinco días ella ni puta me preguntó mira yo tengo una cirugía que fui a sacarme mi muela cordial me quedó oíme la lluvia viene esa cosa me quedó sí pero mira Johanna no he ido ni a vender pan vos pasas en tu negocio y vos te yo no he ido a vender pan entonces vaya yo no he ido a vender pan por tener dieta porque ya hice ya le dije y aquí está tu nana ya le dije pero ella se monta en su macho porque Jonathan dice porque Jonathan dice va a la gran puta no niña Matilde de estar con culeradas dijiste que Jonathan que Jonathan no aquí es la mierda y por eso te digo vos pones palabras y después te retractas yo ya 15 días que me de chance y yo bajo esa mierda 15 días y lo que pasa que ella se monte en su macho Johanna 27 22 vaya el 22 dice vaya más tardar el 23 mañana él está bajando si no baja usted y arregla para que eso se va a derribar pues sí pero mira lo hablado fue esto y lo que vos no entendés y aquí que te diga mírame a la cara Matilde mírame a la cara y no seas cínica hablamos y qué fue lo que acordamos no es que ya me encachima que estás metiendo va vamos a hablar qué fue lo que dije qué fue lo que a mí no me gritas yo entonces no quiero oír ni mierda qué dijimos me vas a dejar un porcentaje de tejas vas a bajar madera vos me dijiste sí te pregunté Matilde vas a botar esas paredes sí sí y no has bajado tejas Matilde Matilde no has bajado tejas Matilde no siempre vas sobre y quieres ir solo sobre tía Matilde y no estés con mierdas no mira Johanna lo que hablamos fue esto Johanna y aquí está vos mira y oí bien lo que te estoy diciendo vos vas a hacer ella me dijo que iba a bajar esa cocina porque se podía caer allá yo le dije oíme yo le dije que estaba bien a pesar que mi mamá dijera que no oíme a pesar que mi mamá porque ella me dijo que hablara con mi mamá y mi mamá dijo que no yo le dije a mi tía que no le hace que aunque mi mami diga oíme pues oíme vaya yo le dije yo le dije a mi tía Matilde mira haceme un favor dame madera porque quiero hacer una galerita oíme quiero hacer una galerita le dije yo ahí para una cocina a futuro vaya entonces viene está bien ya después el día que ellos bajaron la teja yo los vi está bueno bajaron teja ya era lo hablado viene después le pregunté yo a ella tía Matilde dame teja no oí dame teja vaya espérate vaya está bueno entonces ella me dio teja vaya mira digamos que ella me dio teja yo le dije vaya ella me dio teja vaya yo le dije ahorita yo estoy hecho mierda de mi muela yo estoy hecho mierda de mi muela no he ido ni a trabajar por eso porque he tenido una cirugía yo no le he dicho esperate no le he dicho cuántos días yo Ana tengo que ir a revisión primero de mi muela primero mira el viernes que es mañana creo yo tengo que ir no es que no se trata de eso el viernes tengo que ir a que me revisen mira me pusieron hasta una grapa yo esa mierda no es una cirugía a mí me cortaron le sigue mira la cuestión es esta y yo por no tener problemas yo quiero estar ahí bajando las ondas porque mira si ella me dijo y te lo voy a decir ella me dijo y soy claro en decirlo si ella me dijo pero yo le dije espérate porque yo necesito estar ahí y yo así como ando no puedo yo ando incluso mira incluso te lo voy a decir así incluso vos vistes unas estacas de rosa que te mandé porque yo no pude andar sembrando hoyos porque ando hecho mierda tantito agarré la barra y me estuve muriendo del dolor incluso ni he podido dormir porque la muela hija puta se me hincha ahorita esta pelea que hemos tenido voy a estar con mi hocico después más hinchado yo le dije tenía paciencia ella me dijo que no sé qué que a la hueva ya sabes cómo es tu nana y ya también ya sabes cómo soy yo cuando ella se encabrona alabraba alabraba tampoco yo y yo soy claro yo no soy un angelito y alabraba yo le dije si no esperas y no respetas lo hablado entonces la Johanna mira Johanna aquí te digo ella me dijo que le valía verga entonces yo cuál tía Matilde y esa cuando yo y ella es dueña y a la hora de las horas vos lo tomas en cuenta tu mamá no 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 Johanna no 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 mira oíme en el corte de la luz y aquí estoy todavía grabando y esta mierda es real en el corte de la luz yo hablé con mi mamá y en oíme espérame 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 en esos días te lo voy a decir así aunque te molesté aparentemente porque yo no sabía aparentemente ustedes estaban de amores corazón y que ella ya había hablado y que ella había hablado o que no sé qué no 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 es que yo no estoy cambiando no pues sí pero es que cómo es que mira te lo voy a poner otra cosa a vos nada te cuesta mira por eso y mira Johanna oíme es que las dos se tienen que poner de acuerdo pero es que ella solo ordena y vos obedeces las órdenes de ella y viene mi mamá imagínate ahorita me diga Johanna agárrate a porque necesitas para arreglar la caja y yo voy a bajar y llevo órdenes de ella vos me vas a querer grabar para decirle a tu mamá pero ahí ella tiene que hablar mira es como esto mira ella ella mira cuál es la pregunta no 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 tía Matilde te hago una pregunta te pedí permiso no te pedí permiso para bajar estas tejas sí o no 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 primero oigan bien déjeme hablar pedí permiso sí o no pero déjame hablar yo todo lo voy a decir cuando yo te pedí que las tejas se bajaran ustedes no aceptaron porque no había hablado con mi mamá mi tía Matilde no no oye bien veniste vos y me pediste oye bien permiso yo no soy hecha mierda como dicen yo no vaya te dije yo apiar hijo que te parezco me dijiste oye bien como me dijiste ay no no voy a apiar según no iba a apiar de arriba de las quebradas no yo dije que apio todas de arriba entonces pero yo dije mejor prefiero que las logren te lo voy a decir así vaya oíme bien oíme bien no se trata de eso y es lo que vos no entendés te lo voy a decir si no entendés así déjame hablar y escuché oíme pues mira la hecha mierda mira aquí en este caso la que se pone no y no tía así te lo digo es mi mami entonces yo qué querés entonces no qué querés ella no está aquí no 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 pero mira a Johanna él no está aquí y